Lucy Cruz o Castillo Hernández como dictaban dos perfiles en Facebook, es como se identificaba la mujer conocida como la Cholita o la Chonita. El atrevimiento de sus fotografías al posar con equipo táctico o con poses sugestivas, al presumir que era una sicaria que estuvo en las filas de dos grupos criminales, la llevó a tener seguridad para ofender al fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El youtuber Juan Luis Laguna Rosales, autonombrado como el Pirata de Culiacán, fue el primero en ofender al jefe de la ahora organización delictiva, con más presencia en México, Nemesio o Ceguera Cervantes, El Mencho. Tanto el Pirata de Culiacán como la Cholita tuvieron trágicos finales a su corta edad, quizás antes de que la vida criminal finalmente les cobrara factura. Al enterarse del desafío que ambos jóvenes le hicieron, el hombre más buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos se vengó de su atrevimiento. En Facebook, la Cholita acostumbraba a publicar fotos sobre su vida delictiva. Posteó una imagen donde se mostraba en primer plano vestida con una blusa negra transparente, mientras llevaba un chaleco táctico con dos radios a sus costados. Justo detrás de ella estaban dos camionetas abandonadas. Presuntamente, los vehículos eran de sicarios a las órdenes del Mencho, quienes fueron abatidos por narcos de carteles unidos en 2019 en el norte del país. La Cholita entonces escribió, que les dejen más cosas porque le hacen falta más cosas. Mira, puro rifle. Faltó que dejaran, mira. Agregó que los del cártel Jalisco Nueva Generación ese día corrieron como callinas, mientras reafirmó su lealtad con los criminales de los Viagra. La Cholita respondía al líder de aquel grupo delincuencial Nicolás Sierra Santana, alias El Coruco, quien también se caracterizaba por burlarse de los rivales del cártel Jalisco Nueva Generación. En las redes sociales comenzó a circular información sobre que la joven, junto con sus otros compañeros, fueron sorprendidos por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación mientras dormían. Lo anterior sucedió en diciembre de 2020, cuando los comandos por el Mencho avanzaban para dominar Tierra Caliente. En ese momento, la Cholita fue reportada como desaparecida, quedando atrás los días en que la joven sicaria subía videos de sus hazañas contra los del cártel de Jalisco Nueva Generación. Dicho video, además de hacerla famosa en las redes sociales, la convirtió en uno de los objetivos buscados por los grupos antagónicos, tanto a los Viagras como a la familia Michoacana, donde también formaba parte la Cholita, quien tras aquel ataque donde fue sorprendida jamás se volvió a saber de ella. En redes sociales comenzó a circular la fotografía de una mujer con un tatuaje en el brazo, portando un arma larga. Algunos aseguran que se trataría de la misma persona. En redes surgió el rumor de que la Cholita no estaba muerta y que incluso jamás estuvo desaparecida. Varios especulan que la joven se encuentra viva pero escondida. Además, asegura que continúa retando a pistoleros. Hasta el momento, ni personas conocidas ni las autoridades conocen el paradero de la mujer, así como de otras tres y catorce hombres. Pero las investigaciones no han continuado. Fueron al menos tres los videos que sacó en las redes sociales sin importarle lo que pudiera suceder después. Se publicó en el blog del narco. Nada se sabe de ella desde 2020, por lo que presumen que pudo haber caído en las manos del líder, por lo que no aseguran buenos indicios para ella.